Yaula, 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 yaula Yaula, yaula, lambiemb mycket FAL Ebrahima FAL FAL MAMSERA FAL FAL Ebrahima FAL FAL MAMSERA FAL MENGENYUNDAI MENGENYUNBAI MAMSERA FAL BENEGORIYA BOLA Ebrahima FAL FINGANYUNJALE FINGANYUNJAME SERA FAL FAL Ebrahima FAL FAL MAMSERA FAL FAL Ebrahima FAL FAL MAMSERA FAL Ebrahima FAL Ebrahima FAL Ebrahima FAL Ebrahima FAL Ebrahima FAL ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!